Pablo Lai, que fue el protagonista, se va a ir a Torreón, ¿saben por qué? Porque allá va a nacer su bebé y nos está platicando que su suegro va a estar en el parto. ¿Por qué creen que va a estar? ¡Ay, qué ansiedad! Yo le dije, ¿usted qué está viéndome ahí, oiga? Pues es doctor. Es la curiosidad. Pablo Lai ya prepara maletas. El joven galán se encuentra muy entusiasmado, pues hará el mejor viaje de su vida. El actor nos compartió en exclusiva que viajará a la ciudad de Torreón, de donde es su pareja, para conocer a su primogénito. Nos vamos a Torreón, nos vamos a Torreón, a que nazca, ella es mi mujer, y bueno, mi suegro es el cirujano, entonces allá lo van a cachar. ¿Ya tienes el padrino de honor, a lo mejor un actor? No, estamos pensando ahí todavía amigos de mi infancia. Estoy pensando ahí uno, lo que ves que tiene tiempos complicados, él anda en barcos todo el tiempo, entonces estamos viendo si coincide su tiempo con el nacimiento y nada, a ver cómo va. A pocos días de que conozca a su hijo, el actor reveló que lo apoyará si en un futuro se quiere dedicar a la actuación. Ya a mí me gustaría que, digo, cuando te llama, no hay de otra, ¿no? Pero sí me gustaría que él elija lo que quiera hacer en la vida, y yo con mucho gusto lo apoyo, ¿no? Estar ahí para lo que quiera y lo que quiera hacer, pues estar atrás de ellos, ¿no? Creo que es lo único que vamos a hacer, apoyarlos lo más posible, y bueno, también dejar que solito se rasque, ¿no? Y que solito, pues encuentre esas maneras de lograr lo que quiere. Descartó tener a una pareja celosa, pues dijo que ella lo conoció amando esta carrera. Entiende perfecto mi trabajo, mi carrera, me conoció antes de ser actor, pero ahora que estoy en esto, entiende perfecto, ¿no? Entiende perfecto lo que hago, los tiempos, sabe cómo es, entonces, pues de repente me habla que, pues para ver cómo estamos, platicamos mucho, trato de estar en contacto todo el día con ella y como ver qué le falta, cómo está, este, si puedo mandar a alguien a que le dé algo, lo que sea, trato de hacerlo, pero, pero no, no, no creas que me hace mucho puchero, mucho, mucho berrinche, no, no, hasta eso es tranquila en ese aspecto. El galán confesó ser cursi y amoroso. Soy muy mandilón y cursi, pues trato de estar lo más posible cuando estoy, y, y sí, estar ahí, platicar con, con la panza, platicar con ella, lo que quiere, qué necesita, de repente se le antoja tal cosa y vamos, y lo que sea, ahorita creo que es, es un momento increíble de mi vida y de la de ella, espero que también, y lo disfruto, lo disfruto lo más que se pueda, entonces vamos a comer rico, vamos a que, a que, no sé, tiene ganas de ir a tal lugar, vamos a tal lugar, o se cansa y no quiere salir, no salimos, no pasa nada, entonces creo que es un, es un momento para ella ahorita, ¿no?, para, para ella, para, para mi bebé, y, y, y bueno, estar con ellos creo que es lo, lo mejor que puedo hacer. Sonríe hoy, Harry Márquez. Pues qué padre cuando son padres jóvenes, ¿no?, porque alcanzan a ver a sus hijos, bueno, a llevarse muy bien, ¿no? ¿Se está estirando el burro? Yo, no, no, no me hagas mucho caso, pero como cosa de Pepillo, siento que Pepillo, o sea, si yo soy tu hermano del agua, Son golpes bajos. Pero si yo soy tu hermano del agua, Pepillo de abajo te jaló el pelo, y ahorita.